¡Muy buenas chavales! ¡Es Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege. Como veis, partida empezada La primera ronda sí que la he jugado, pero me han matado Y como tenía que contestar unos audios y tal Y me daba pereza luego editar, digo, pues mira He muerto defendiendo La zona de... ¿Está más aquí abajo? Sí, vale. He muerto defendiendo la zona de CCTV Hemos ganado la ronda anterior, no he hecho nada Ha sido prácticamente... Bueno, ha sido la primera o segunda Baja que es el equipo enemigo, pero bueno XD, ¿no? Como diría el Bar-Sin-Song Y lo he dicho, como tenía que escuchar un par de audios y tal Y luego, como tenéis en cuenta una cosa Yo grabo bastante y lo mismo tengo, literalmente Vídeos. Este vídeo que vais a ver ahora, lo mismo lo vais a ver Dentro de dos o tres semanas. Lo mismo hasta que Lo edite, pues ya pasa tanto tiempo que ni me acuerdo ¿Sabes? Y como no quiero Dejar esto así Pausarlo, editarlo y tal, porque se van a escuchar los audios Y digo, pues mira. Eso. Y porque siempre he de Explicaciones, tío. Soy muy así, ¿eh? Siempre estoy dando explicaciones de todo, tío. Soy demasiado así Soy demasiado... ¿Sabéis? No sé He puesto este ahí al final He puesto este Pero tal cual, ¿eh? Soy así Siempre me gusta dar explicaciones de todo, tío Pero no, es que ha sido por tal, tal. No sé por qué Es que no tengo ni un solo agujero abierto, ¿eh? No tengo ni un solo agujero abierto, tío Si pedí algo de info, la verdad que está bien, muy bien Tenemos un tío aquí a la derecha No sé si la han matado desde Passport, desde... A ver, están aquí abajo Se tengo drones, ¿no? Los pesaditos Bueno, de aquí... Claro, es que aquí ya he dejado todo esto vendido Ya no sé lo que hay dentro, ¿y no? Cambio de cargador Vale, vamos a ir con cuidado Vamos a abrir dentro Último es nomazo La nomazo no sé donde estaba droneando Pero se escuchaba el drone todo el rato Por eso no me quería acercar y mover demasiado Pero bueno, así es esto, amigos Y ahora me pingué el hijo de perra ese O sea, que estaba la cámara No, no estaba la cámara Bueno... No, no... Bueno, a ver, me han pingueado ahí Eh, what? Mueve de todos los vetados, tú Vete, ¿te imaginas que saco yo? Y me echa la partida O sea, una locura, ¿eh? Joder, macho, cuántos vetados, tú Vale, vamos a ir a cajeros baños Aquí en lugar de esta vamos a coger... Nada, voy a caerme por arriba Quiero jugar todas estas partidas O sea, toda esta ronda entera arriba Perdón, toda esta partida entera arriba O sea, fuera de punto, vaya A ver, wow Y tú... ¿Tú qué es? ¿Llevarte a tocar? Bastantes horas para encontrarlo fuera Que no sé qué estaba haciendo el señor, la verdad Pero bueno Eso creo que ha dicho, ¿eh? No, no estoy todo seguro Te digo, me podría haber dicho un poco de info en lesson Le he dicho plan ¿En info o algo así? Creo que no sé Pero no me ha dicho nada Vale, tenemos alarmas Reforzamos el baño entero Y vamos arriba De hecho, arriba vamos a reforzar ¿Me refuerza conmigo? No, no se refuerza conmigo Vale, ¿dónde me quiero quedar? Es que me quiero quedar en CCTV De hecho, me voy a quedar allí Vale, esto voy a quedar así Por si ellos quieren jugarlo ahí Vamos a poner uno solamente Vale, me pido yo de aquí Vale, vamos a ir... No, se me va a quedar por aquí En el pasillo este Voy a jugármelo, la verdad Pero me apetece Ahí va un drone Escucha un drone Vení conmigo No Se ve todo bien Se escucha bien Vale Me voy a poner por aquí Sí, efectivamente Incluso aquí esto lo van a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Tengo trampas, ninguna Esto ahora me las administro Yo como pueda Mira, donde está mi compi Es donde yo quería estar Pero bueno Bueno, se va a quedar uno, punto Igualmente, si hay rotaciones y tal Vale ¿Qué pasa aquí? ¿Where? ¿En info? ¿Info? Digo, que es también la puta info ¡Madre mía! ¡Vaya triple kill! ¡Tú! ¡Buff! ¡Tos infinita! ¡Tú! ¡El sueño de cualquier romer! ¡Literalmente! Mira esto Y alito ¡What the fuck! ¡Qué finazo de buff! ¡Qué bonito eso! ¿No, gente? ¡Triple kill! Así muy bonita, ¿eh? Y además Creo que ha sido Dos, tres al menos mochones El último no sé Porque he visto dos No he visto tres He visto solamente dos He visto uno enfrente Luego otro colocando Y digo, vale Le pego para este ¡Pum! Le pego al otro ¡Pum! ¡Pum! ¿Esto qué es? Eh... Una as Vamos a ver cómo se juega con as Va, despide tantísimo tiempo Tengo que tengo planchas ¿Planchas o qué? Claymore Una claymore O sea, jugar Una claymore Con as Est Psicópata Diagnosticado Os digo claramente, ¿eh? De psicópata Diagnosticado Así de claro Bueno, hay que tratar un momentillo Una cosa Que me están aquí preguntando Sí, veo Vale Es que no me... No, no se entera Tío, llevo literalmente, gente Unos coñes, ¿eh? Una hora y media Para explicarle un plan A un colega No se entera, tío También no se ha enterado Diciéndole que no Que hoy voy a salir Hoy salgo a pelo de chill Hoy tal Hoy salgo por tal No sé qué Hoy tranquilito Ah, pero mantó hace mañana No sé qué digo La madre del cordero, la verdad Vale, una as aquí Oye, tengo aquí a tope Yeeeh 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 Que no problema, tonto Tonto, tonto Yeeeh Se va a venir a por el trono Ahora Voy a esconderla aquí Jejeh Casi, máquina Tengo que ver cómo Se controla el record de esto Pero bueno Voy a pegarle un zambombazo Al escudo del smoke Y poco más, la verdad Tampoco puede hacer mucho más Hostia, me cago en tu padre Su puta madre Tú, bollas, bollas caderitas ¿Eh? Mira, un smoke de mierda Tú Susto me ha pegado Ay, me tira Bueno, ping Cabrón, no me vayas a dejar ahí Todo tirado Justamente la escalera Tú, la verdad Que te parió La puerta Me piro Me ha plantado Me ha plantado Qué buen amigo Corre, corre Vale, si era el que estaba al fondo Igual estaba tirado Qué buena, crack Ey, vas bien Ni tan mal La que hemos liado Tú Hijo de perro Haciéndole el spawn kill Ahí ese más Mántico que su padre Mira Greta Gente Pues nos despedimos Con esas tres kills A ver, hemos hecho En todas las cinco Pero las bonitas Han sido justamente Esas tres Tío, porque se me quitan Siempre las niñas Se me quita todo Tú, se me quita todo Pero bueno Un placer Apoyen el vídeo Como se merece Obviamente Dejame un buen comentario Para que los lea ahí Que me gusta bastante Y nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Adiós Gracias.